Uno de los trabajadores que fueron suspendidos precisamente por la Municipalidad Israel de Casagrande con este tema de la suspensión perfecta, sin embargo, ya deberían estar ingresando a trabajar. ¿Qué pasó? Buenos días. Buenos días, mi estimado. Primeramente, agradecerles a ustedes, a Teletrés, por estar pendiente del tema precario de los trabajadores, de los trabajadores del decreto legislativo de 728 obreros municipales. Sí, si bien es cierto, ya esto hay que decirlo de esta manera, posiblemente ya sea un abuso, ya creo, ya de poderes dentro de la Municipalidad Distrital de Casagrande, porque yo justamente me iba a hablar con Recursos Humanos hoy día para ver qué es lo que pasó con la suspensión perfecta que el gobierno dio a conocer, que daba fin el 2 de octubre. Pero yo no solamente me abaso de eso, me abaso a la normativa de la ley, del decreto legislativo 728, inclusivamente lo tengo acá, del artículo, del artículo, a ver, vamos a ver, vamos a hablar de la... Ay, perdón, se me cayó. Del artículo 48 de la ley 728, del decreto legislativo 728, y su inciso C. ¿Qué dice? Asimismo, el empleador podrá solicitar la suspensión perfecta de labores durante... durante el periodo que dure el procedimiento. Solicitud que se considera aprobada con la recepción de dicha comunicación, sin prejuicio de la verificación posterior a cargo de la Autoridad Administrativa de Trabajo. ¿Qué quiere decir? Que la ley 728, el decreto legislativo 728, son para trabajadores en entidades privadas. ¿Ya? Vamos a entender por ese lado. Y yo también les estoy explicando, sí, los trabajadores. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos sujetos a lo que es al régimen privado, pero somos trabajadores y servidores públicos del Estado, porque la municipalidad pertenece al Estado. Entonces, por lo tanto, somos servidores públicos del Estado. ¿No? Entonces, ellos quieren revivir el muerto, quieren revivir este cese colectivo, porque hay que verlo a este punto. Ellos no han querido mandarnos a una suspensión. Ellos quieren cesarnos. Porque cuando una empleadora te manda una suspensión, por lo menos hace caso a lo que el gobierno manda, ¿no? El fin de la suspensión perfecta. Pero no, ellos quieren cesarnos. O sea, el punto de vista es que ellos quieren cesarnos y punto. Quieren dejar sin contrato el trabajador, a pesar de que haya mandatos judiciales por el Poder Judicial. Entonces, en esta ley, ¿qué dice? En el inciso 3 del artículo 48, que mientras dure el procedimiento de cese colectivo, se culminó en marzo. Porque la Gerencia Regional de Trabajo saca la resolución el 14 de mayo, de marzo, saca la resolución que le declara improcedente el pedido de cese colectivo. El 5 de abril, la municipalidad hace una apelación que afortunadamente para los trabajadores le declaran improcedente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el 17 de mayo, la municipalidad, para el 18, eleva una suspensión perfecta de labores los trabajadores con la ley 29.060. La realidad es esto, como yo le digo a los trabajadores, nosotros estamos a un cese colectivo que no va a proceder. Yo lo único que le pido a los trabajadores, y con toda seguridad, que estén tranquilos. Lo que quieren ellos es sacarnos, esto es una sacada de vuelta a la ley, porque la Gerencia Regional de Trabajo verifica y dice que la ley 27.444 está dentro del marco de las entidades locales, dentro de las entidades distritales, y a nivel nacional de las entidades por parte del Estado. La Gerencia Regional no ha tenido ni siquiera una pequeña, digamos, descuido por parte del cese colectivo, no que ellos se avasan a la ley 29.060 del artículo 3, donde ellos quieren prácticamente cesarnos a través de esas leyes. No va. ¿Qué acciones están tomando ustedes? Porque finalmente, a ver, si hablamos de leyes, hablamos de normas, ya la ley está derogada. Es decir, ya no va el tema de la suspensión perfecta. ¿Qué están haciendo ustedes ahora para poder ingresar? Sí, mira, justamente el 31 de mayo, te explico, la Gerencia Regional de Trabajo no lo hace caso a la declaración jurada por parte del alcalde para el cese colectivo y la suspensión perfecta. ¿Qué es lo que hace? Ellos han hecho el 13 de julio, han hecho su acción de cumplimiento ante el Poder Judicial, donde están pidiendo al Poder Judicial de que le dé a luz verde al cumplimiento. Pero tenemos fe de que lo va a declarar improcedente, porque eso es como una sacada de vuelta a la ley. Nosotros ahorita, lo que estamos haciendo, como yo le digo a los muchachos, hay que seguir con el proceso judicial, con el laboral. Estamos siguiéndolo, ya hay fecha de audiencia para diciembre y para enero, a través con el doctor Wilson Lucano. Gracias también a él, porque nos está apoyando bastante económicamente. Y pues, por ende, es fácil, amigo, porque si el alcalde no quiere acatar o el responsable no quiere acatar los mandatos judiciales, que por cierto, te multan con dos OITs, no le paga, digamos, el responsable, le paga la entidad pública. Entonces, yo creo que por gusto ellos están dejando poner multas. Una multa elevada a 23.100 por parte de la Zonafil, una multa de una trabajadora que son con dos OITs aproximadamente, 2.000 a 2.800 soles, que han interpuesto en la municipalidad. Entonces, ¿quién lo paga eso? Por eso, acá es fácil, si el alcalde o el implicado no quiere reponer a los trabajadores, porque eso es lo que quieren, que los trabajadores se ahoguen, presuntamente, hasta donde se ve ahí, lo que se tiene que ver, a cambiar el apercibimiento. Yo sé que los otros abogados lo van a hacer. Donde vamos a pedir la retención de la persona como lo manda a servir, que la persona que es encargada o prácticamente la persona que representa a todos es el gerente, así como manda a servir. Entonces, yo creo que el Poder Judicial, inclusivamente hemos tomado otras medidas. Estoy pensando con los trabajadores y invocar a los trabajadores a hacer una marcha pacífica al Poder Judicial de ASCOPE, para que el Poder Judicial vea la desesperación de los trabajadores. Son 80 trabajadores, más de 80 trabajadores que han sido despedidos. Y eso es lo que vamos a hacer, porque ya no podemos permitir más abuso. Como trabajador me identifico también y no podemos permitir más abuso y vamos a hacer la marcha pacífica ante el Poder Judicial, exigiéndole de que saque ya las audiencias, los trabajadores y también las cautelares que se van a interponer. Muy bien, gracias. Muchas gracias también a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.